Lo que podemos apreciar es esta enorme alfombra impresionante realmente y que por primera vez se incorpora o se implementa a esta festividad por Semana Santa. Son más de 100 metros los cuales se han colocado. Esta alfombra tiene las características de no ser floral sino ser a través de acerrín y viruta teñida. Me encuentro aquí con Edwin quien es el artista, el genio creativo de todos estos diseños que realmente es impresionante y resalta por el color, Edwin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días. Sí, bueno, se implementó el arte de acerrín teñido con la viruta. Ya, bueno, comenzamos empezando a trabajar en el Callao hace 12 años y se trajo aquí a Lima el año pasado. A raíz de la procesión infantil, justo también de la cuadrilla 17, señores Milagros, quien fue que nos abrió la puerta para comenzar a traer este arte acá. Y poco a poco hemos comenzado a traer el arte de Lima y, bueno, ya ha tenido bastante aceptación por parte del público. ¿Cuántas horas les tarda o les ha tardado en este caso? Bueno, nosotros hemos empezado a la una y media de la mañana. Hemos empezado a dibujar todo, pero hubo un pequeño inconveniente con un corte de luz. Entonces, tuvimos que estar esperando alrededor de una hora y media para poder avanzar el trabajo. Bueno, ya ahorita prácticamente son cerca de las nueve de la mañana y seguimos trabajando. Ya estamos dando los últimos acabados, pero todo ahí, como se dice, por buen camino, terminando el trabajo para que la gente pueda apreciarlo. Sobre todo para que el señor pueda pasar por acá. Gracias. 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 Gracias.